El partido de Cerro Porteño porque el día de ayer arrancaba la fecha número 5, primero Nacional jugó con Ameliano y ya después se jugó este compromiso allí en Barrio Obrero. 1 a 1, se le escapó la victoria a Cerro Porteño y acá minuto 39, ahí que el centro para la fiera, para Fernando Fernández, puso el 1 a 0 de esta forma para Cerro Porteño. Y ahí todos los cerristas felices, ¿verdad? Porque parecía que Cerro Porteño iba a ganar. Pero Carlito me está mirando ahí. No, parece que no le gusta ni nada el equipo de Cerro Porteño a Carlitos. Acá vemos de vuelta Galeano que pone el centro y ahí Fernando Fernández de cabeza que puso el 1 a 0 para el ciclón de Barrio Obrero. Ahí está todo bien, todo perfecto. Porque después viene este tiro libre, Martínez que no puede con esa pelota y Manzur y Rodrigo Manzur que puso el empate para resistencia. Y de esta forma entonces se le fue la victoria a Cerro Porteño y terminaron empatando 1 a 1 puntos repartidos en Barrio Obrero. Cuando vemos de vuelta la repetición, ¿qué le pasó al arquero? Dice Julita. Y bueno, no pudo, Martínez no pudo. Ahí se va a ver bien. Toca la pelota pero se le resbala otra vez. Y ahí estaba Manzur bien preparadito para meter esa cabeza y poner esa pelota en el arco de Cerro Porteño. 1 a 1. Cerro que es segundo en la tabla con 9 unidades y resistencia que hasta ahora suma solamente 4 puntos.